El expresidente del Uruguay, Mujica, habló sobre Venezuela, se refirió al país de Nicolás Maduro. El expresidente Pepe Mujica aseguró este viernes que Venezuela tiene un gobierno autoritario y que éste se pasa para el otro lado. Atención con estas declaraciones. La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado y tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado. Pero yo aprendí esto. En una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor, dijo la prensa quien gobernó el país sudamericano en el periodo de 2010 al 2015. Mujica fue consultado sobre si en Venezuela hay una dictadura, a lo que respondió, ¿dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban, concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Así se inventó la figura del dictador. Y agregó, en Venezuela hay un gobierno autoritario. Llámelo dictador, llámelo como quieran. Vamos a escuchar justamente lo que decía José Pepe Mujica. ¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban, que concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Bueno, ahí se inventó la figura del dictador. En Venezuela es un gobierno autoritario. Se lo puede llamar dictador, llámelo.